Hola mañaneros muy buenas hoy voy a hacer merluza en salsa a mi manera para las navidades es un plato exquisito nosotros lo hacemos mucho y está riquísimo y empezamos a echarle cebolla un ajo pimiento rojo y pimiento verde pues en este punto que está ya la verdura rehogada ahora lo que le hecho es este tomatillo picado que yo esta salsa no la no la paso es esto lo dejo entero de ver cómo queda en este punto que está ya la verdura pues ahí ya voy a echarle este poquito de vino blanco cuando ya reduzca ya veréis bueno pues mientras que se va evaporándose el vino que he echado mi truco mañanero es que yo la merluza la niño con ajo perejil y su chorreón de limón y su poquita de zar porque le da un punto exquisito ahí ya tengo la merluza alineada y le voy a echar también unos calamares unos guisantes y una hoja de laurel y ya cuando esté lista ya lo veréis bueno mañanero esto ya está listo esto es un plato para navidad exquisito esto no engorda ya sabéis que lo hagáis que está muy rico bueno mañanero adiós lo hagáis que está listo esto lo hagáis que está listo esto es un plato para navidad con las